Nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Que hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar Siempre que vuelvo a brindar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor Y entonces fue Cuando te besé De tu mirar Yo me enamoré Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor Por la suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón DJ Manuel Ascarza Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Viajando hacia un mar azul Paras en un autobar Canciones nuevas Canciones nuevas de un chimpón Que te casarán Y como amigas Te irán subiendo Las nubes van borrándose De un cielo casi mágico Se abre un horizonte Que no es el último Porque nos llaman Mundos lejanos El viento fuerte cálido Susurra venga vámonos Porque la carretera va Y el verano no esperará Abandórate Y buscamos esa isla De que hablabas tú Un sol eterno es todo Lo que quiero de ti Para entender a lo que sirve la vida Abandónate Y serás esa mujer Con la que yo soñé La vida es como este viaje Que se emprende Y que te lleva más lejos No sé que soy un soñador Pero lo mismo sueñas tú Espacios grandes sin final A donde comprender Que la vida es más que una aventura Entre aguas del cristal azul Y noches de luciérragas Dejando todo el mundo atrás Nuestro viaje no terminará Abandónate Y buscamos esa isla De que hablabas tú Un sol eterno es todo Lo que quiero de ti Para entender a lo que sirve la vida Abandónate Y serás esa mujer Con la que yo soñé La vida es como este viaje Que se emprende Y que te lleva más lejos Más lejos Tú para mí Eres la estrella Un corazón A todo color Nuestra vida Como una dulce mentira Cuentos tiernos Inventos que inventas tú Vuela Con tu potón La vela Vuela Con tu potón La vela Tú para mí Solo una historia Un medio amor Sin solucion Una música Y una cena Con vela Siempre tú Con tu potón No vela Solo tú Vuela Con tu potón No vela Vuela Con tu potón No vela No vela De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace, que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace, que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estás del mundo, nosotros nos marchamos Si estás del mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si son tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Si 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 te amo, será porque te amo A mi corazón, oh 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 Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué y al fin me dejé Si te amo, será porque te amo Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre está Ser quien construya Alegría y felicidad Si te amo, será porque te amo 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 DJ Manuel Ascarza. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tirar, el viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper, irritando, caminando por la playa. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Paso las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, vivo su fotografía. Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos de este niño, por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise, puse el burlón, ya pasé días tristes. Ahora cambié, su compañía me hará un gran bien. Somos amigos de este niño, por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. En olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos, solo adiós, así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca Aunque me castigues con ese desprecio que sientes por ti No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca Aunque me supliques que amo yo ya no insista y me vayas de ti No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, 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 no Tengo amor, ni tengo nada, 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 nada Chalala, 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 movete, movete, chiquita, movete, sacate, sacate, satimidez, alucinate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, nadie, 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 nadie me para esta vez, subite, subite, chiquita, subite, subite a mi ritmo, pero, cuidarte, estoy hecho un demonio, y la culpable soy, llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, lo puedes ver, bailando sol, el rey de la noche, tu dos, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, no me hagas reproche, cállate, 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 chiquita, cállate, 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 no me reproches, cuidarte, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, no me необходимо no solo porque casi ahí, yo quiero, verso una mujer, si, siушка, ya, 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 ya. Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Piensa y te pido, mi amor Junto con el sufroyo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Versos, mil besos de miel Corren por toda tu piel, mi piel Luego, me dirás cuánto me amará Despechándome, abrazándome DJ Manuel Ascarza Adiós chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles Tú ves hoy se escondió? Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura Que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Si pasas por mi vereda Y juegas con mi pollera Así Regálame tu sonrisa Y siembra mi río entre estrellas Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Sin estanza ya Y aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Chico de mi barrio Me gusta cómo llevas el ritmo Me gustaría bailar como tú Como tú Me gusta cómo llevas el ritmo Me gustaría bailar como tú Como tú Pero no No, no Pero no No, no Yo no sé Yo no sé Yo no sé He seguido tus pasos He tratado de hacerlo Y no he podido enseñarme Y no he podido enseñarme A bailar como tú No, no, no No, no No hay nadie Que baile tan bonito Como tú No, no, no No hay nadie Que baile tan bonito Como tú No, no, no No, no, no No hay nadie Que baile tan bonito Como tú 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 Vamos a Noa, noa Noa, noa Noa, noa Noa, noa Noa, noa Noa, noa Vamos a bailar Vamos a ¡Noa, noa, noa! ¡Noa, noa, noa! ¡Noa, vamos a bailar! Tú tienes una carta deliciosa Y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Tengo el corazón portento, el corazón portento lleno de alegría. Tengo el corazón portento desde aquel momento en que llegaste a mí. Cuento y gracias a la vida, y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas, que nunca tú seas fina, que mi vida comienza con lo que conocí. Esta es la historia de un muchacho que perdió a su amada y ruega al Señor se lo lleve para reunirse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasábamos sin precaución. Muy tarde fue y al frenar, el carro volcó y hacia el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuelca a dar, del carro salí, por un momento perdí la razón. Al despertar hacia ella corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está el Señor. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Así la abracé, tal vez a la se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque me la quitó el Señor. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Hoy para mí es un día especial, hoy salte por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Era mi oportunidad. Unos entran, otros van saliendo. Tiente el barullo, yo me cuelo dentro. Aquí me colé y en casa me canté. Coca-Cola para todos, ya puedo comer. Mucha niña maona, pero en ninguna sola luz. Y a veces los colores yo pasaré bien. Yo me preguntaba. Yo me preguntaba. Yo me preguntaba. Yo me preguntaba. Yo me 생각é. Yo me preguntaba. Yo me preguntaba. Yo te, yo me preguntaba. La barba sin afeitar, desde hace tres días ya, enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la dama, para bailar la dama Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba Para bailar la dama Para bailar la dama Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Iba yo paseando vidrieras mirando Y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en cose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Bamba, bamba, bamba Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Bamba, bamba, bamba Vas cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Soy un muchacho triste Sin tu cariño que va buscando el viento Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte hasta la muerte Para que me dejes quererte Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Un noche en las cantinas Paso las noches Y veo a cualquier piba Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Más de lo que pienso Hoy viene la plaga Me gusta bailar Hoy viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojando me hago La reina de mujeres Y siempre me dijeron que no bailes rock'n'roll Y se vemos con la plaga Tu domingo se acabó Hoy viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojando me hago En la reina de mujeres Vamos con el pura Pues ya me quiero casar No seas muy bonita Si no que sabes bailar Hoy viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojando me hago En la reina de mujeres Yeah Sabe Sabe Música Me viene la plaga, me gusta bailar Me viene la plaga, me gusta bailar Y vamos a estar cargolando, y vamos a estar cargolando La reina del lugar DJ Manuel Ascarza Y vamos a estar cargolando, y vamos a estar cargolando La reina del lugar Y vamos a estar cargolando, y vamos a estar cargolando